A partir de hoy y hasta el próximo lunes, estará abierta la mesa receptora de solicitudes para el empleo temporal en calle 6, avenida 15, en la placita ubicada frente al cuartel general de bomberos de la colonia centro. Lo anterior fue declarado por el ingeniero Jesús Galvez, director de desarrollo urbano y operador de logística de este proyecto que estará desarrollando a través de jornales de cuatro horas con posibilidad de extensión a otras cuatro horas diarias. En estos jornales no se pagará sueldo, sino que quienes participen recibirán un apoyo económico de más de 50 pesos, lo que significa que aquellas personas que sean inscritas en el programa de empleo temporal podrán percibir ingresos de más de 100 pesos diarios que se pagarán cada fin de semana. Con esto, se vendrá a fortalecer el recurso humano para las obras de infraestructura del desarrollo que iniciarán próximamente en esta frontera. El ingeniero Jesús Galvez señaló que la duración del programa de empleo temporal será de 10 semanas, es decir, dos meses y medio, pero dada la magnitud e impacto de las obras por realizarse, este proyecto es seguro que se amplíe a otro término igual.